Estamos ya en la tertulia, en el tiempo de análisis, desde jueves 12 de julio, en compañía de Maite Alcaraz, Jorge Bustos, Iñaki Gil y Fernando Rayón. Fernando, la prensa a esta hora digital, ¿por dónde va? Pues mira, hay dos periódicos que van por otro tema, por ejemplo, el periódico de Cataluña, las cloacas policiales intentan comprometer al rey Juan Carlos, y el español.com, que sigue con las cintas de Corina, el secreto de la amiga entrañable del rey. El resto de los titulares van con el asunto Puigdemont, ABC. La justicia alemana decide extraditar a Puigdemont solo por malversación. El país da un paso más, el juez del Supremo estudia si renuncia a pedir la entrega de Puigdemont, y el mundo ya da el tercer paso. El Supremo rechazará la entrega de Puigdemont solo por malversación. La razón, el Supremo se inclina por no aceptar la entrega de Puigdemont por malversación. La vanguardia. Alemania acepta entregar a Puigdemont por malversación, pero descarta la rebelión. Y el confidencial.com, el Supremo prevé rechazar la extradición de Puigdemont que plantea Alemania. Se me ha olvidado el independiente. El juez de Arena rechazará la entrega de Puigdemont por malversación. Nos está escuchando Eva Granados, portavoz del Partido Socialista de Cataluña en el Parlamento catalán. ¿Qué tal Eva? Buenas noches. Hola, buenas noches. La decisión de este tribunal alemán de que Puigdemont solo pueda ser entregado a España por malversación y no por rebelión, da alas a los independentistas de alguna manera. Bueno, ellos cualquier noticia siempre las llevan al agua, el agua a su cauce. Nosotros respetamos las decisiones de la justicia, sean del país que sean. Creemos en el Estado de Derecho, que a veces ellos no acaban de tenerlo claro. Y al final el tribunal alemán lo que ha dicho es que no puede homologar, si quiere, su alta traición a la rebelión, tal y como está tipificada en nuestro código penal. Y al final lo que ha venido a decir o lo que ha dicho es que no hubo un intento capaz de doblegar al Estado. Así que no ha negado el hecho, sino la magnitud del mismo, ¿no? ¿Parece? Este anuncio ha coincidido con un nuevo encuentro que forma parte de esa operación desdielo o de distensión entre el gobierno de Pedro Sánchez y el de la Generalitat. Se han reunido la vicepresidenta Calvo y el número 2 de la Generalitat Aragonés, que ha aprovechado sus palabras después de este encuentro para pedir al gobierno que use los instrumentos que tiene en su poder para sacar de los tribunales el proceso independentista, ¿no? Pero ¿esto cómo se hace? Quiero decir, ¿dónde queda la separación de poderes? Bueno, es que yo creo que el gobierno catalán se equivoca si intenta mezclar un marco de normalización institucional imprescindible en Cataluña después de una declaración unilateral de independencia, de la aplicación del 155 y después de unas elecciones. Pues es verdad que en Cataluña tenemos un conflicto, una situación muy difícil que va a tardar años en normalizarse y haríamos bien todos de intentar contribuir a esa normalización institucional. Creemos que esa abertura de un proceso de diálogo entre los dos gobiernos y que se vuelvan a convocar los mecanismos que ya están previstos en el Estatuto de Autonomía para que los gobiernos tengan espacios de diálogo y de negociación sobre temas que tenemos pendientes de hace años, pues esa es una vía que tiene que seguir. Y otra cosa es, pues aquellos que supuestamente cometieron unos delitos y que están en procesos judiciales y que tenemos que dejar que la justicia haga su camino. Haciendo referencia a esos procesados por el golpe independentista, bueno, han pedido ustedes un informe a los detrados de la Cámara, Eva, para ver cómo resolver la suspensión temporal de los diputados presos que ha dictaminado el juez Llarena, para ver cómo se pone eso en práctica, ¿no? Porque parece algo muy complejo. Es que sí, el auto del magistrado del Supremo de J. Llarena es de difícil aplicación. Porque por un lado queda clarísimo que hay una suspensión automática, y así lo dice, porque se tiene que aplicar el artículo 384 de la de juiciamiento criminal, y eso es un hecho y lo dice claramente en el auto. Pero luego el mismo juez, también hay un párrafo que estamos intentando saber cómo podemos trasladarlo al día a día en el Parlamento, en el que él dice claramente que no existe impedimento para que los cargos y las funciones que corresponden a esos procesados, dice literalmente, puedan ser ejercidos de manera plena, pero limitada en el tiempo a esta suspensión por otros integrantes de sus candidaturas. Porque en el auto está diciendo, deberían poder mantener las mayorías que salieron el 21 de diciembre, en tanto que es una suspensión temporal, estas personas deberían poder mantener el acta de diputado, pero están suspendidos. Entonces, las tres condiciones a la vez, pues es de difícil encaje, claro. Entonces, bueno, nosotros en cuanto supimos el auto que todavía no ha sido comunicado a la mesa del Parlamento, tal y como el juez prevé en su auto, pues le pedimos al presidente del Parlamento, que es el único que puede pedir un informe jurídico en el Parlamento de Cataluña, que pusiera a trabajar a los servicios jurídicos del Parlamento. Todavía no sabemos el literal de la comunicación que va a hacer el tribunal a los miembros de la mesa, que es quienes tienen que ser comunicados. Igual tenemos alguna pista más cuando veamos el literal. Eso todavía hoy no se ha producido, así que de momento están los letrados en sí, las letradas del Parlamento, trabajando en ver cómo se puede hacer ese encaje, que es difícil, porque si pareciera que podría estar apuntando a que pudieran entrar otras personas de las candidaturas, pero con carácter temporal, y eso la ley orgánica del régimen electoral no lo permite, así que tendríamos que hacer una cuadratura de un círculo para poder reunir las tres condiciones, que es que están suspendidos automáticamente, que hay que mantener las mayorías, y es una suspensión temporal, y que alguien puede ejercer sus funciones plenamente. Es muy complicado. Sí, sí, pero precisamente los independentistas dicen que lo que está buscando el juez Llarena con esta decisión es atacar a las mayorías, y parece todo lo contrario, ¿no?, que en realidad parece que todo lo contrario, que está intentando que se mantenga esa mayoría. Sí, ellos intentan, de hecho también hay parte de, bueno, pues la CUP, y parece que Junts per Catalunya, ¿no?, la candidatura de Puigdemont, están más con una desobediencia a un auto del Supremo, que es algo inverosímil, y que nos sitúa otra vez en la anterior legislatura. Yo espero que no vaya por ahí, la buena noticia de hoy es que ellos tenían, bueno, pensado que sería la Comisión de Estatuto del Diputado el que pudiera elaborar un dictamen que se llevara al Pleno, y que por lo tanto estuviéramos votando una opinión sobre lo que dice Llarena, o directamente desobedeciéndolo, y de momento eso no está pasando. El presidente del Parlamento ha encargado un informe jurídico, y yo creo que estamos todos a la espera que haya esa comunicación por parte del Supremo, a los miembros de la Mesa, y a partir de ahí, la semana que viene, tenemos un Pleno en el Parlamento en el que tendremos que votar, y tenemos que saber qué pasa con esos seis diputados que han podido, están procesados, pero que han podido estar en unas listas electorales, que han podido ser elegidos, y que están, bueno, pues unos en la cárcel, y otros fugaos de la justicia, esa es la situación. Bueno, cuando se dé el caso de ese informe, está por ver además si se va a hacer caso a ese informe, porque hasta ahora hemos visto que en muchas ocasiones la Cámara no ha hecho caso a esos informes de los letrados, y de hecho han estrenado un nuevo letrado mayor del Parlamento, ¿no? Sí, hoy se ha encargado, el anterior lo dejó, y ahora hay un nuevo letrado mayor, yo espero que el informe jurídico lo elabore la Junta de Letrados, ese conjunto de los letrados del Parlamento, y sobre todo que encuentre la manera de cuadrar el círculo que le comentaba, pero sí que es cierto que la semana pasada que tuvimos pleno también, pues se produjo con dos horas de diferencia una moción que impulsamos los socialistas, en los que transaccionando con los grupos de gobierno y con Podemos aquí, con los comunes, conseguimos que se votara, que se estableciera un espacio dentro de Cataluña, porque al final aquí el independentismo siempre el enemigo está afuera, el enemigo es el Estado español, y a partir de ahí articulan todo su relato, pero lo cierto es que Cataluña está fracturada, que en Cataluña hay una división muy grande, que hay un resultado electoral que da una mayoría parlamentaria al independentismo, pero que esa mayoría socialmente no existe. Luego, que el mismo presidente Torra y que los grupos de la mayoría aceptaran crear un espacio de diálogo interno en Cataluña era una muy buena noticia, pero es que dos horas más tarde se volvieron a reafirmar en la resolución del 9 de noviembre que es donde empezó todo. Así que estamos así, con una decalcina de arena, esperemos que una cosa sea un postureo independentista, que cada vez siga menos personas, y que más o menos vayamos bajando la pelota al campo de juego, ahora que estamos en los mundiales, y todo el mundo vea la línea del campo, y respetemos al juez, porque al final lo de la división de poderes pasa que el Ejecutivo respeta las leyes, el Legislativo hace leyes que se ajustan a una jerarquía normativa, y los tribunales dirimen si hay alguien que no hace lo que toca. Un par de cuestiones más, Eva Granados, portavoz del Partido Socialista de Cataluña en el Parlamento. Volviendo a esa operación deshielo, distensión entre el Gobierno Central y la Generalitat, esta tarde, el número 2 de la Generalitat, Aragonés, se reconocía escéptico por lo alejado de las posturas, es decir, hay voluntad de diálogo, pero en este segundo encuentro que se ha producido, pues se constata que las posiciones siguen estando, pues, inamovibles, ¿no?, de alguna manera. A mí el otro día me llamaban pesimista por, bueno, pues, por considerar que va a ser bastante difícil que no se vuelvan a encallar estas relaciones teniendo en cuenta lo que hemos vivido y teniendo en cuenta que esas posturas no se mueven. No sé, usted, que tiene más experiencia que yo en esta cuestión catalana, ¿qué se puede hacer para que no se encalle, bueno, estas nuevas relaciones teniendo en cuenta que las posturas siguen siendo las mismas? Sí, vamos a ver, aquí hay una parte del, bueno, el Gobierno catalán y una parte de la sociedad que son independentistas, son 2 millones la última vez que se contaron en las elecciones y que no quieren renunciar a ese objetivo de la independencia. Y, claramente, Pedro Sánchez y el socialismo catalán y muchísimas personas más, ¿eh?, que los que son independentistas en Cataluña no queremos esa independencia ni creemos en el derecho de autodeterminación. Luego, ahí va a ser imposible que podamos aproximar posturas si la negociación se basa en un derecho de autodeterminación que no reconocemos. Pero esa es la máxima. Afortunadamente, y los conflictos se desescalan, pues, bajando y despedizando reivindicaciones. El presidente Artur Mas, el presidente Puigdemont, en su momento llevaron a presidente Rajoy una serie de reivindicaciones. Y creo que esas comisiones relaterales, donde se hablan de temas competenciales, donde podemos hablar de la financiación de la ley de la dependencia, que seguro que son propuestas que no son solamente para Cataluña, que son, pues, igual déficits de financiación del conjunto del sistema autonómico, pues yo creo que ahí sí que hay un campo a recorrer. Y creo que es donde tenemos que trabajar. Y Pedro Aragonés, que es vicepresidente y es el conseller de Economía en el gobierno catalán, pues hará bien de sentarse con la ministra y ver qué mejoras se pueden hacer, pues, no sé, pues con el FLA, con una quita de la deuda, pero bueno, que va a ser con Cataluña, que va a ser con el resto de comunidades autónomas en las relaciones bilaterales y en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esa es una vía. Y yo creo que ahí hay recorrido para trabajar. Evidentemente, nada es fácil, porque las negociaciones políticas ya sabemos que la plataforma reivindicativa de cada parte suena y el acuerdo sí, que es una transacción. Así que seguro que nadie va a estar contento al final, pero va a ser bueno para todos si llegamos a un acuerdo. Otra cosa es la otra vía. Y la otra vía yo creo que es el conflicto de fondo que hay en Cataluña, que el socialismo tenemos muy clara cuál es la propuesta, que es que nosotros creemos que se acabará el problema si acabamos votando, pero nosotros queremos votar una reforma de la Constitución, reforma del Estatut. Y eso no va a ser ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana. Eso queda lejos. Y aquí en Cataluña se ha acelerado mucho el proceso porque había una serie de gente que al final han acabado dominando y siendo los líderes de los independentistas, que basaban su discurso no solamente en propuestas de máximo, sino en velocidad estratosférica. Y se habla de que tenemos prisa, tenemos prisa. Pues mire, este es un conflicto que está alargado desde hace mucho tiempo y que la solución pasa por hablar y por plantear una propuesta que pueda ser votada por todo el mundo en el marco de la ley. Y eso es una reforma de la Constitución, eso es una reforma del Estatuto. Para eso se necesitan mayorías también, que es que la situación no es fácil. No, 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 no. Nosotros conocemos muy bien cuál es la aritmética. Sí, sí, desde luego, segurísimo. Yo soy el cuarto grupo en el Parlamento de Cataluña que para que prospere una propuesta como pasó la semana pasada, tengo que convencer a muchísimos grupos. Me refiero también a la reforma constitucional, que se necesitan dos tercios, claro. No, si la reforma constitucional, pues imagínese, nos tenemos que poner de acuerdo todos. Desde luego. Y yo creo que no será bueno una reforma constitucional que excluya a nadie. Así que, bueno, pero es que estamos para eso. Los políticos aquí en Cataluña, yo desde que estoy en política he vivido unos líderes políticos que se han dedicado a grabar los problemas en vez de intentar solucionarlos. Pues mire, estamos para eso. Y es verdad que no es fácil, pero nadie dijo que fuera fácil. Así que se trata de que tranquilamente podamos, ahora ya hemos conseguido sentarnos en la mesa, mirarnos a los ojos y ver en lo que podemos avanzar y en lo que no estamos de acuerdo. Bueno, pues de eso se trata. Iñaki Gile quería hacer una pregunta. Hola, buenas noches. Bueno, voy a preguntarle en qué se diferencia esta operación diálogo de la que intentó el gobierno del PP, personificada en la vicepresidenta de Santa María, y si ha observado usted algún indicio en la otra parte llamada dialogar, es decir, en el campo de independentismo, de que esta vez estén más por el diálogo y menos por la unidad y la unidad. Sí, a ver, por una parte, la operación diálogo del gobierno Rajoy, que fue pura estética, se basó en que un día vino Soraya a Cataluña, se reunió con unos cuantos, prometió una lluvia de millones y luego vimos los presupuestos y de aquello no había nada. Así que yo creo que es bueno no generar las expectativas que luego no puedas cumplir. Y es que no llegaron a sentarse en una mesa. Nosotros creemos que cualquier proceso de diálogo pasa por el deshielo de sentarse en una mesa y empezar a hablar. Y que cada uno haga su propuesta de máximo. No pasa nada. Lo dijo la vicepresidenta Calvos en cortapisas. Cada uno viene aquí y explica de lo que quiera hablar. Otra cosa es qué es lo que podemos acordar. Y está claro que lo que se puede acordar siempre es en el marco de la ley. Y eso el gobierno de Rajoy no estuvo dispuesto ni a sentarse, a intentar constatar el problema e intentar aminorar la crispación que existe aquí en Cataluña. Y la segunda pregunta que me decía usted, si hay alguna oportunidad más por parte de los independentistas, yo creo que ellos, a pesar de las declaraciones que hacen, inflamadas, saben que han fracasado. Que la vía que han utilizado han llevado a parte de sus líderes a la cárcel, que están incursos en un proceso penal con serias consecuencias para ellos. Y saben que salirse de la ley no tiene una buena salida. Y que dividir a Cataluña siempre nos debilita como sociedad. Así que yo creo que si hay una parte pragmática que la hay en ese independentismo, esperemos que sean ellos los que quieren contribuir a solucionar el problema los que puedan liderar esa parte. Ahora nos estamos encontrando en Cataluña en una situación que es diferente a la que hemos vivido hasta ahora, que nos podíamos dividir entre los constitucionalistas y los independentistas. Yo creo que la aparición de ese espacio de diálogo, de la presidencia de Pedro Sánchez, lo que ahora está generando son dos espacios diferentes. Unos que quieren y viven para y por la confrontación, porque crecen, y ahí tenemos la Asamblea Nacional de Cataluña, los BDRs, la CUP, Puigdemont y Ciudadanos, si me apura, porque también están contribuyendo a esa crispación. Y en el otro lado hay otra gente que intentamos humildemente, intentar desescalar esta situación, intentar arreglarlo. Humildemente, porque sabemos que las posturas están muy alejadas. A mí me gustaría que esa segunda parte, ese carril central, que lo que intentamos es que el problema sea cada vez más pequeño y que intentemos canalizarlo, pues seamos finalmente los que podamos ayudar a que eso llegue a buen fin. Bueno, a ver si es verdad que es cuestión de diálogo y si ha servido para algo lo que hemos vivido previamente con políticos independentistas procesados y alguno de ellos en prisión preventiva. ¿Eva Granados? Sí, le quería decir que Miquel Iceta muchas veces lo dice, lo dice también en el Parlamento. Podemos cometer errores, pero no cometamos los mismos errores. Entonces, estaría bien que el presidente Orra y Puigdemont, que le dice cosas desde Europa, vean que han fracasado y que se trata de tener otra estrategia y que pasa por que haya una reconciliación en Cataluña, porque al final lo que han hecho es dividir a la sociedad catalana. Eber Granados, el portavoz del Partido Socialista de Cataluña en el Parlamento. Gracias por haber estado con nosotros. Sé que tenía usted una cena, bueno, que se la hemos interrumpido. Sí, no, no es ningún problema. Muchísimas gracias. Espero que no esté muy frío el plato cuando llegue. Buenas noches. O que no se lo hayan comido. No, seguro que no. Pues a mí me ha parecido bastante optimista la portavoz del PSC en que esta operación deshielo y extensión puede llegar a buen puerto y que todo lo que hizo el anterior gobierno era postureo y toda una operación de imagen y de marketing. Sí, bueno, entra dentro de lo normal, ¿no? Que una compañera de los ministros y del presidente del gobierno que está gobernando España, pues diga algo parecido, ¿no? Y ya siempre se trata de menospreciar y de reprochar lo que ha hecho el Partido Popular, que por cierto yo creo que también lo hizo mal y que efectivamente creo expectativas que no se correspondían. Pero, hombre, yo creo que Granada necesita también un baño de realidad. El otro día si escuchabais al propio Torra cuando salió de Moncloa, bien, pues se habló de comisiones bilaterales y de resucitar ese diálogo bilateral entre el gobierno de España y el gobierno autonómico, pero él en su intervención a eso le dio bien poca importancia. Es decir, volvió otra vez con la cantinela de siempre con el referéndum y con la búsqueda de la independencia y la necesidad de que el gobierno de España y el Estado reconozca el derecho de autodeterminación. Eso demuestra que, bien, está muy bien que seamos muy optimistas, que el gobierno lo sea, que el PSC lo sea y que todos esperemos que esto se resuelva dialogando, pero parece que el diálogo siempre se le exige a una parte y no a la otra, y la otra sigue con la misma cantinela. Y a mí me parece que ni al señor Torra, ni a los señores que están gobernando Cataluña, ni a la CUP, ni a ERC les importa, ni la comisión bilateral para que se hable de dependencia, ni para que se hable de inversiones, ni para que se hable del futuro de Cataluña. Yo creo que lo único que les interesa, y van a seguirlo manteniendo, y no hay más que escucharles cada declaración que hacen, es la cantinela de la independencia y del derecho de autodeterminación, desgraciadamente para todos. Ella, Eva Granados, ha hablado de un carril central, que sería el que ocupa el PSC, ideológicamente situado en el centro, equilibrando el independentismo, y al otro lado dejando espacio a los ciudadanos que ha asumido entre los duros y el PP. Es exactamente la plataforma con la que Miquel Iceta se presentó a las elecciones autonómicas últimas, y quedó cuarto, quiero decir. Es decir, eso está muy bien pensado, es muy bonito, pero luego no tiene público, ¿no? Y luego hay una cosa sorprendente, que yo creo que es lo que falla de todo el invento, que a mí me parece que es una idea, toda esta operación de diálogo es bien intencionada, y que el gobierno del señor Sánchez y el propio PSC se están implicando con entusiasmo digno de éxito. Pero es que no aprecio en la otra parte que tiene que sentarse a dialogar el menor indicio de que algo se vaya a mover. Cuando salió Torra del Palacio de la Moncloa, lo primero que dijo es que no iban a invitar al rey a la manifestación de aniversario de la atentada de Barcelona, porque ya sabe, y además abundó en ello, ya hemos dicho que no le vamos a invitar a nada más, y además esperamos que pida perdón por la ofensa que nos hizo en su mensaje del 3 de octubre. Es decir, es sorprendente que el gobierno de la nación no salga a responder y a contrarrestar ese relato que ya lleva mucho tiempo el independentismo tratando de asentarlo, ¿no? Es decir, parece que todo lo fía a esta posición del carril central a que los pragmáticos que ella no enumeró, que no son ni la ANC, ni los duros, ni Puigdemont, ni la CUP, sino los, digamos, los sectores más pragmáticos del PDCAT, si es que queda alguno con cargo, y ERC, se avengan a olvidarse de las consignas y volver a la negociación de las cosas prácticas que resuelven el día a día. Yo esto no veo maduro a la posición independentista. Yo creo que no han interiorizado su derrota y que todavía queda mucho camino, pero en fin. Esto del carril central que decías, que está vendiendo el sanchismo y que acaba de repetir la diputada socialista Eva Granados, es una falacia indecente. Quiere decir, colocar en el mismo plano moral, colocándose ellos en el centro virtuoso, a dos extremos, digamos, simétricos, los CDR a un lado y Ciudadanos al otro, es profundamente inmoral. Es decir, Ciudadanos existe, se funda, por parte de socialistas, descontentos con el entreguismo del PSC oficial al nacionalismo durante décadas. Y es ese espacio vacío, ese desamparo que siente el constitucionalismo de izquierdas, pero español, que hay en Cataluña, hijo de migrantes, obreros, que han construido la Cataluña próspera, curtiéndose el lomo durante décadas. Es esa orfandad política la que justifica el nacimiento de Ciudadanos y la que justifica su aumento electoral, elección tras elección en Cataluña, mientras el PSC sí, abandonándoles y como renunciando a tocarles como si fueran leprosos. Es decir, Ciudadanos no es un partido radical. Su defensa radical del constitucionalismo en Cataluña es pura supervivencia. Lo hacen porque sus sedes son cubiertas de excrementos a diario, también las del PSC, pero parece que el PSC está preso de un síndrome de Estocolmo que les hace pedir perdón por ser atacados. Es decir, a mí me parece que el PSC, en este sentido, y el sanchismo en general, esta distensión que venden, mientras en la otra parte efectivamente se mantengan en el desafío, en la agresión, en la xenofobia, es profundamente inmoral y abandona al constitucionalismo catalán, le abandona por completo. Es decir, eso es lo que... otra cosa es que políticamente están pretendiendo colocar en el mismo plano de radicalidad, efectivamente porque temen sus expectativas electorales de Ciudadanos dentro de un año y medio, o incluso dentro de la alcaldía de Barcelona, dentro de muy poco, temen a Ciudadanos y le quieren colocar la careta de radicales. No, señores, son las víctimas de una hegemonía nacionalista profundamente agresiva, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, hombre, es que hay varias noticias hoy bastante graves, ¿no? Esto que ha pasado con el tribunal de Sikholstein, no por esperado. Me dejas puntualizar solo una cosa más a lo de Bagranados, ya se acabamos. Es que a mí me ha sorprendido un poquito cuando ha dicho, hablando de que, a la pregunta de Iñaki Gil, que no había habido ningún diálogo en el gobierno del PP con la Generalitat y que no hubo ninguna reunión y que no se sentaron a la misma mesa. Bueno, eso sencillamente es falso. Hubo varias reuniones y no es como ya dice. Y la segunda cuestión, que prometieron un dinero que nunca llegó. Bueno, también, todo lo contrario. Es decir, llegó un dinero precisamente del gobierno, incluso para pagar algunas nóminas de la Generalitat, que no hubo que esperar ni siquiera los presupuestos generales del Estado, sino que se adelantó porque precisamente era absolutamente necesario. Finalista. Lo que pasa es que era finalista, para que no se lo gastaran en embajada le pusieron un control presupuestario. Sí, efectivamente. Que se había levantado Sánchez, que fue su primera decisión a llegar a Moncloa. Pero hubo un dinero que se entregó. Y para... y respeto a lo que decía Iñaki sobre... sobre el rey, que efectivamente Pedro Sánchez, pues no comentó nada, ¿no? Hoy ha ocurrido la segunda parte de esto que tú has dicho. De repente, pues hay una... se pronuncia el tribunal de Sleswig-Holstein y Pedro Sánchez dice que respeta todas las decisiones de los jueces y que lo importante es que todos los que están en las cárceles culpables de aquellos delitos que se produjeron en aquel tiempo, y dice unas semanas, lo importante es que sean juzgados en España. Bueno, esto es... esto es inaceptable. No, sobre todo que es mentira, porque Yarena ya ha dicho que no, que si se lo dan por valoración se queda en la frontera. Con lo cual, Puigdemont es un hombre que va a ser un exiliado vitalicio, de por vida. Sí, bueno, autoexiliado. Pero solo quería ir por los silencios de Pedro Sánchez. Ya, efectivamente, si queréis, vamos a ver más. Es increíble que el que... Pero Sánchez, ¿por qué habla así? Porque ¿quién le paga el alquiler a la Moncloa, si me permite la expresión? ¿Se lo paga el nacionalismo vasco y el separatismo catalán? ¿Se lo pagan ellos? Con Podemos ya cuenta, claro, que mendó su error famoso de 2016, votándole esta vez. Pero es que son ellos los dueños de la llave de Moncloa. Por tanto, no puede él calentar. Tiene de islote a Borrell, que hace su trabajo, lo está haciendo bien, pero no sé cuánto tiempo aguantará la incoherencia profunda que supone que él defienda a Morenés, defienda al Estado de Derecho y defienda al juez Llarena, mientras el presidente, su jefe, va diciendo que mejor no crispar, que distensión, que nueva etapa, que la culpa es del PP y que lo importante es que sean juzgados en España. No, señor. Pero está jugando, además, con fuego, ¿no? Porque, hombre, no deja de ser el jefe del Ejecutivo Español, de uno de los poderes del Estado. Y es el Estado el que yo creo que hoy se ha llevado, pues, un revolcón importante. Y parece absolutamente grave, ¿no? Claro, es que él está al frente de uno de los poderes del Estado. Y es el Estado el que ha sido sonrojado, por así decirlo. Y, efectivamente, Jorge, yo creo que es que tiene la obligación de defender al Estado. La que ha sido ninguneada por un tribunal de... Claro, y yo creo que, como poco, él debería haber puesto en cuestión, bueno, pues, la falta de empatía de las autoridades judiciales alemanas respecto a España, que la Euroorden, pues, de alguna manera, se haya manoseado de malas formas por parte de ese tribunal. Esto es la muerte. Y yo creo que el proyecto europeo se queda, vamos, en... Es que no se ha manoseado, se ha pervertido, quiero decir, porque la Euroorden está precisamente para que, previa comprobación de que el delito existe, rápidamente se tramite y se entregue a un buscado por la justicia, como es el caso, para que sea juzgado allá donde ha cometido el delito. Se le quitó esas competencias a los Estados y a los gobiernos para que no influyeran. Se les dejó a la justicia, efectivamente, en nombre de esa confianza mutua de que no se puede haber, no tiene que haber espacios impunes, ¿no? Es decir, que Sánchez, no solo a mi juicio, como coincido con vosotros, ha fallado como presidente del gobierno de España, sino también como presidente de un país europeo, porque esa decisión es profundamente, va en contra de toda la Constitución europea. Probablemente le cueste distinguir entre Estado y gobierno, pero bueno, dicho lo cual, yo creo que imaginaros un independentista bávaro que llega y monta un golpe de Estado en el Parlamento de Baviera, declara unas leyes contrarias a la unidad de Alemania, y acto seguido, sabiendo que va a ser perseguido, se refugia en Mallorca, como tantos alemanes, y se queda en Mallorca a vivir, y nos lo piden por alta traición, que es un delito que está en el Código Penal alemán. Y entonces, un juez mallorquín, que tiene simpatías por el nacionalismo, pues porque cree en los países mallorquines, o catalanes, o lo que sea, que es lo que ha pasado en el caso de Leslie Holstein, pues dice que no, que lo da por malversación. El pollo que monta Merkel, el pollo que monta toda Europa en general, es decir, es que ni siquiera es planteable, sin embargo, la inversa es exactamente lo que ha sucedido. Es decir, se han burlado de la calidad democrática de la justicia española. Y esto es una agresión que en el fondo ni siquiera a nosotros, es decir, ni siquiera a España le va a hacer tanto daño como al propio proyecto europeo, cuya crisis se agudiza. Es decir, ya estaban los Salvini, ya estaba el grupo de Visegrado, ya está el problema de las varias velocidades económicas, está el problema de la inmigración. Y esto, esta institución de la euroorden, hoy sale herida de muerte. Pero mientras no se reivindique por parte del país, que ha sido, cuya judicatura ha sido tumbada, pues no está por ver como en ningún otro país. Vamos a verlo, eso, hombre, yo hablo de la arena, lo único, solo puede hacer dos cosas, o sea, o no aceptar la exclusión en estas condiciones. Ir al Tribunal de Luxemburgo. Al Tribunal de Luxemburgo, para que diga una vez por todas la justicia europea. No, pero es que tiene un argumento que es muy importante, es que en la sentencia del Tribunal de Slesby Holstein, vuelve otra vez a entrar en el fondo, que él no tiene por qué juzgar. Para no tener que entrar en el fondo. No se puede entrar en el fondo delito, ni decir ni siquiera si hubo delito, porque no ha habido juicio todavía. Es juzgarse del supremo de un país miembro. Evidentemente. Dejarme un minuto que salude a una persona que sabe mucho de esta cuestión que estamos hablando, Manuel Medina, que es catedrático en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Manuel, buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos diciendo que la Euroorden, con esta decisión que ha tomado el Tribunal Alemán de Slesby Holstein sobre Puigdemont, se ha acabado, ya está muerta la Euroorden. No, no es verdad. ¿Por qué? La Euroorden sigue funcionando. Lo que pasa es que nosotros tenemos en España un problema de homologación democrática con el resto de los países europeos. Durante el siglo XX tuvimos dos dictaduras, empezó por Primo Rivera y acabó con Franco, que duraron casi 50 años, con lo cual los españoles, sin saberlo, seguimos siendo franquistas. Nuestros códigos penales están muy influidos por el código penal de la dictadura de Primo Rivera y por el código penal de Franco. En consecuencia, los delitos españoles no son homologables a los delitos europeos. Concretamente en Alemania, al acabar la guerra, acabaron con el nazismo, fueron a la cárcel, fueron condenados a muerte por el tribunal de Nuremberg. En España, los mismos que habían hecho la dictadura siguieron ocupando cargos y mantuvieron la dejadilla penal. Y en los últimos seis años hemos todavía reforzado. Tenemos el código penal más estricto de toda Europa, con las mínimas garantías. Y lo mismo ocurre en materia fiscal, por cierto, ¿no? Tenemos una legislación muy rígida en materia penal y en materia fiscal que no se ajusta a los tiempos. Lo de la reacción de los jueces europeos, de los países ya, de los países de Alemania, es decir, bueno, estos señores no son homologables desde el punto de vista de los delitos de los políticos políticos. Discúlpeme, veo que usted compra todo el argumentario por de mitad de que esto sigue siendo una especie de posfranquismo, una especie de colonia bananera, una especie, ¿no? Yo fui discutido en la primera legislatura de Felipe González y nos encontramos con el dilema de que si nos enfrentábamos con los problemas del franquismo, el régimen socialdemocrático no va a durar. Tenemos el problema de esta. Entonces, es una especie de acuerdo. ¿Pero qué tiene que ver Franco con el 1 de octubre? ¿Qué tiene que ver Franco? con la famosa presión permanente revisable, la ley de paz y demás, con lo cual tenemos el código más represivo de toda Europa, tenemos la mayor población penal de Europa con el menor número de delincuentes, de actos delictivos. Tenemos un código penal muy duro que no es admisible para el resto de Europa y tenemos que hacernos esa idea. ¿Está hablando usted entonces de que es un país sin garantías democráticas y judiciales? Es que de verdad es un discurso... Bueno, no es poco en materia penal para un país democrático. Por ejemplo, en un reciente congreso de los fiscalistas diciendo que en este momento no hay garantía ninguna en materia fiscal. Uno paga una multa y luego tarda 10 años en recuperarla si se equivocaron. O sea, tenemos falta de garantía y eso tenemos que internalizarlo en España. Y además, la orden no es sin un acuerdo entre gobiernos, ni siquiera un tratado internacional, no tiene el carácter de normativa comunitaria, con lo cual es muy endeble. Es un argumento muy endeble para mantenerlo. Y no olvidamos de que el juez español es juez español en España, pero en Alemania es un demandante y es el juez alemán el que decide. Y además, la constitución alemana está hecha para proteger a los ciudadanos, con lo cual es una constitución muy garantista. Y los tribunales alemanes, el Tribunal Constitucional Alemán, no es el tribunal de SESBI-Hosten, el tribunal de SESBI-Hosten que está aplicando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Alemán, que es un tribunal que se hizo precisamente para que no se volviera la experiencia de Hitler. ¿Y cómo explica usted que la Fiscalía Alemana esté perfectamente de acuerdo con la Fiscalía Española en todo esto? Bueno, es el gobierno alemán. La Fiscalía Alemana depende del gobierno y entonces, por razones políticas, la Fiscalía Alemana apoya al gobierno español. Pero entonces, la Fiscalía Alemana se estaría plegando a la ideología post-franquista que reina en España, a su juicio. Bueno, es una cuestión de deferencia hacia un país amigo con el que hay buenas acciones. Deferencia post-franquista, ya veo. Pero los jueces constitucionales no lo aceptan. El Tribunal Constitucional Alemán es el Tribunal de Garantías Constitucionales. Nosotros tuvimos en la República el Tribunal de Garantías Constitucionales, que luego ha sido sustituido por el Tribunal Constitucional, que no es un tribunal supremo, sino de garantías de los derechos individuales. Y ahí no nos hemos dado cuenta de eso. Sobre todo, la jurisdicción pre-española se acaba en las fronteras de España. La euroorden es un documento con muy poca base, porque es un acuerdo entre estados que no es ni siquiera un reglamento comunitario, y se basa en la voluntad de los estados de cumplirlo. Con lo cual, los jueces alemanes se aplican la legislación alemana y la jurisprudencia constitucional, que es muy garantista. Ha habido dos sentencias recientes, varias sentencias recientes, que niegan la extradición, por ejemplo, a Persuelas hacia Hungría por el maltrato en la cárcel, y bueno, es normal. A la gente le parece normal que no se extradite gente a Hungría, porque las cárceles húngaras, que es un país europeo, no reúnen las condiciones. Aquí lo que tenemos es una legislación procedente de un régimen anterior que no se conformó en la realidad y tendríamos que modificar el Código de Tener Español para homologarlo con el resto de los países europeos. Bueno, ahora lo que queda es ver cómo reacciona el juez del Supremo de Yerena a esta decisión del tribunal alemán. Manuel Medina, catedrático en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Madrid. Gracias por haber estado esta noche en La Linterna. Encantado. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues parece que no hay quien no tiene tan claro que esta cuestión si se pueda entrar en el fondo de la cuestión. Hemos regalado unos minutos a un orate como experimento sociológico marginal. Yo creo que esa cuestión es la cuestión que está en el fondo, pero no debe estar en el proceso de extradición. La cuestión que está en el fondo es si el delito de rebelión puede basarse si no hay un pronunciamiento con fuerza armada, digamos, que yo creo que sí. Y en base a eso está el procedimiento de actuando en jueves de arena. Y perdóname, Iñaki, decir que la fiscalía alemana está de acuerdo con la petición de la extradición. Bueno, es decir que no hay separación de poderes tampoco hay en Alemania. por motivos políticos que lo ha puesto como ejemplo de país democrático para otras cosas. Este es el argumento de Monedero. Me parece un poco fuerte. Que vivimos y que Cuba es más democrática que España. Es ese tipo de personaje. Eso le ha quedado por decirlo, efectivamente. Es ese tipo de personaje. Bueno, sin más, le hemos regalado unos minutos radiofónicos perfectamente superfluos. No, pero el asunto es grave. El asunto es grave porque... ¿Por qué? Porque esto también va a condenar a juicio. Bueno, Jorge, enseguida continuamos que tenemos que dar ahora un mensaje de línea directa con Belén. Recta final de la tertulia de este jueves. Fernando, la prensa que ya la tienes prácticamente en tu poder. Has invadido todo a la mesa. Yo creo que no queda un hueco libre. Pues mira, ya que están aquí y aquí Jorge y sobre todo ya que me llegó primero la portada del mundo. En la portada del mundo la fotografía es de Pablo Casado en esa terraza que está a punto de expirar. No sé si como terraza, como edificio, como sede o como todo a la vez en la calle Genova de Madrid y del PP. Es una entrevista que le hacen al candidato a la presidencia del Partido Popular. Comillas. Prefiero no tener gestión si esa gestión no ha salido bien. Un recadito a Santa María. Sí, por Dios. Un recadito porque no le es el primer subtítulo. Bueno, ves tú, como sabía yo que aquí. Y ahora voy a los sumarios. Ay, ay. La operación diálogo con la Generalitat fue por impulso de Santa María. Segundo, la gente reclama un liderazgo claro. Luego ya pondré a los gestores. Dos. Segundo recadito que diría Jorge. Tercero, a mí no se me está investigando. He dado muchas explicaciones. Eso no es verdad. Sí se le está investigando. Otra cosa es que le vayan a imputar que yo creo que es casi imposible. Explicaciones ha dado. Eso sí tiene razón. Y si es verdad que las explicaciones son convincentes. Pero que hay un proceso que sigue y que tiene que elevarse al Supremo y el Supremo decidir si lo estima o no. Si lo desestima y se acaba cualquier... Ahora, echar solo la culpa a Santa María de la operación diálogo que antes comentábamos. Quiero decir, Santa María formaba parte de un consejo de ministros que tomaba decisiones colegiadas. Digo yo, digo yo. Y dices muy bien. Por encima de Santa María creo que había un presidente del gobierno y había todo un consejo de ministros. Por ejemplo, Zolido y Santa María y Cospedal parecía que eran más partidarios. Pero nadie dimitió ni dio un paso al frente. Dijo, mire, yo no estoy de acuerdo con esto. Ni nadie habló más alto. Es verdad que parece que lo hicieron con poca fe. Yo siempre tuve la duda de si la operación de diálogo no era más que una coartada para cargarse de razón. Para cargarse de razón cuando llegara el momento del 150. Evidentemente que lo fue. Que es lo que yo creo que Sánchez si tuviera sentido de Estado haría. Es decir, se está dándole todo lo que puede darle al independentismo sin cruzar una línea demasiado humillante. Aunque yo creo que algunas ha cruzado. A lo mejor realmente es la versión. Si realmente después de todos los ejemplos que está dando de recibirle con el lazo, de abrir la comisión bilateral, de retirar los recursos de inconstitucionalidad, de darle dinero. Si después de todo lo que está haciendo Sánchez por el independentismo catalán ellos vuelven otra vez a las andadas, vuelven a relanzar la DUI, el proceso otra vez, entonces tendrá que aplicar el 155 Sánchez y si lo aplica bien, ahí yo creo que sí puede ganar las elecciones. Si vuelve a ser el Sánchez del 155, el que hablaba de la actualización del delito de rebelión, el que se cierra la foto con Rajoy y a la Moncloa, ese Sánchez estadista que recuperaba la idea de España para el PSOE, que ha tenido siempre muchas dudas con la nación discutida y discutible y tal, pues ese Sánchez demostraré, pero no es la actitud que está llevando. Lo que no sé es, si esa impostura va a ser digerida por su electorado, ¿no? Claro, ese es el problema, que se está yendo tan hacia ese lado que volver a otra vez al centro es difícil. Está dando demasiados pasos en esa dirección como para luego volver. Y sobre todo las votaciones en el Parlamento, Maite, si es que él tiene una mayoría que solo suma, lo hemos visto con Televisión Española, solo suma con los que suma, que es el separatismo, el nacionalismo vasco y Podemos. Esa es su suma de gobierno. Y todo lo que están anunciando las ministras, quitarla al once y poner una nueva ley. La Comisión de la Verdad y el franquismo y no sé qué, subirlos, inventar cinco nuevos impuestos, la guerra al diésel, todo lo que está anunciando es que necesita 176 escaños y él se lo tiene 84 y ¿quién se lo va a aprobar? O a lo mejor nada de eso entra en vigor y es un programa electoral más que un programa de gobierno. Y lo que decís, Jorge y Maite, tenéis toda la razón. Todo parece indicar que se está yendo de las manos y que más. También hay que decir que, por ejemplo, en Europa no le ha importado en la última cumbre salir en defensa de Angela Merkel o de Donald Trump incluso. Y además en el lado correcto de la Unión Europea después de haber criticado los procedimientos, de haber criticado a Merkel numerosas veces y le apoyó en una cosa de la inmigración que era el mal menor, ni siquiera lo que decían. Es decir que en algún momento parece que Sánchez reconoce dónde están los equilibrios ganadores. No sé si lo reconoce o no. Lo que está claro es que es un político, o sea, el sanchismo yo creo que es una política aerostática, es decir, perfectamente hueca y que se va bamboleando en función del viento. Ahora, ¿qué es lo que cotiza en el día de hoy? Una foto con Trump. Pues me hago una foto con un tío al que odia a mi electorado pero me la hago porque me conviene. Pero mañana a lo mejor me han dicho que esa foto con Trump más esta ha causado un cierto revuelo demoscópico pues hago lo contrario. Entonces me hago una foto con Iglesias. Es decir, es el tipo de política aerostática perfectamente gaseosa sin ningún tipo de convicción porque Sánchez en un mes ha sido un baluarte del Estado duro con el independentismo el 155 a tope y el Sánchez que hoy dice que bueno que no hay que entrar a valorar las decisiones judiciales y que bueno que aquí lo importante es la distensión y los malos son los del PP pero bueno ¿Quién es el Sánchez de verdad? Y juega la dualidad porque fíjate en el asunto catalán antes citabas a Borrell se ha buscado un ministro catalán que además tuviera un discurso íntegro y demás pero por otro lado él está cediendo con los independentistas ¿Qué pasa en materia económica? Bueno, no se va a cumplir el déficit pero sin embargo ha puesto una ministra como Nadia Calviño que es una persona homologable que ha trabajado en la Unión Europea quiero decir que juega a dos planos para ver qué de todo ello le da más réditos electorales Me llega la portada ABC y está dedicada a un tema propio salen dos grifos de una gasolinera Hablando de anuncios del gobierno Uno de ellos está cerrado con un precinto precinto de estos de gobierno de España titular El sector del diésel el sector del diésel declara la guerra al gobierno afirma que el anuncio de que el gasóleo tiene los días contados afectará a miles de empleos y provocará la pérdida de más de 7.000 millones en impuestos A lo mejor habría que concretar qué son días contados no puedes lanzar un anuncio de esa naturaleza porque hay un sector que depende de ello después del verano ya no se va a poder entrar con los coches diésel en el centro de Madrid o sea va a estar absolutamente prohibido hemos pasado hemos pasado de un gobierno que no comunicaba un gobierno mudo y que claramente tenía un defecto a un gobierno que comunica todo el rato comunica pero comunica catástrofes pero si comunicas cosas buenas pero si comunicas catástrofes como en lo de Cataluña pues lo importante es el medio es el masaje que dijo Marlujan pues estamos en esa fase luego ya veremos si hay algo de sólido o no cuando llegue el momento de la verdad y luego hay otra otra fotografía en la portada de la razón donde se ve a Carmen Calvo mi preferida en la clausura del programa Women to Bad Watch dice no sé si los hombres saben cómo funcionamos las mujeres madre mía bueno no voy a hacer ningún comentario pero en qué sentido no entiendo si un comentario es exista que nos homologa a todos por igual y no nos distingue me molesta profundamente yo estoy intentando batir algún récord la vicepresidenta pero cómo funcionamos las mujeres en qué en qué situación vuelvo a leer comillas estamos Marta y yo aquí absolutamente alucinadas bueno yo estoy alucinando no sé si los hombres saben cómo funcionamos las mujeres cierro comillas dijo Carmen Calvo ayer en la clausura del programa Women to Watch la frase completa es algo así como durante décadas las mujeres hemos escuchado a los hombres y hemos tenido que soportarles y tal y no sé qué pero lo que no estoy muy segura es de que los hombres nos hayan escuchado a nosotros alguna vez esa es digamos la intervención socrática profundamente metafísica al final el suministro del PP hacía una generalización así sobre las mujeres ahí lo dejo y sobre los hombres porque entiendo que habrá hombres que se han entendido a las mujeres ¿no? sí yo lo conozco yo el feminismo que está intentando abanderar que es evidentemente que está intentando cabalgar la ola del 8M Carmen Calvo ni siquiera es el feminismo moderno de las chicas de hoy es que ni siquiera es el feminismo actual es un feminismo profundamente rancio retrógrado y con un cierto olor a naftalina o a sacristía porque en realidad muchas de las cosas que ella dice postulan una tutela de la mujer de la que la mujer se emancipó hace décadas se emancipó hace décadas si tú sigues tratando a las mujeres como personas que son incapaces de valerse por sí mismas y que necesitan al gobierno para que les digan lo que es consentir y lo que no me parece que ni siquiera entre el doctorado femenino va a tener su buena acogida bueno, buena acogida igual me equivoco y ya pasa buena acogida de lo que decía Carmen Calvo no ha tenido su propuesta de reforma lingüística leo el titular también de la razón debajo de esa fotografía sublevación en la RAE en la Real Academia Española por el embrismo en la constitución la reforma lingüística que propone Calvo está en la carta magna bolivariana es verdad y es verdad que aquí algunos algunos académicos entre ellos como dice aquí el texto Pérez Reverte aseguró que dejaría la docta casa si se siguen estas directrices bueno, lo dijo en un tuit reaccionando a mi tuit yo critiqué una cosa de Carmen una de las frases geniales que nos está brindando la vicepresidenta y entonces un tuitero metió en danza a Arturo y Arturo contestó que si efectivamente la RAE llega a convalidar este tipo de agresiones a la lengua de Cervantes pues él se iría y bueno y eso ya como que los tuits Reverte tiene el poder de que un tuit suyo se convierte en un titular de prensa y es lo que ha pasado yo no creo que la Real Academia dé un solo paso en esa dirección que por eso Arturo va a mantener el sillón muchos años pero que si es verdad que son estos globos ondas un poco porque tampoco yo hablé con un académico amigo mío de la RAE y le dije oye y esto para empezar no nos lo había explicado nos había pedido un informe la víspera para soltarlo luego en la rueda de prensa en la comisión y para seguir cuando nos habló del lenguaje inclusivo ya sabe perfectamente que hay un corpus doctrinal gramatical de la Real Academia hecho por el filólogo Ignacio Bosque absolutamente impecable donde explica cómo es el género común integra al hombre y a la mujer en castellano en fin todo lo que sabemos los que hemos estudiado filología pero aparte la RAE no puede decir nada contra lo que dice y aparte la constitución aunque solo sea para tocar una coma obliga a disolver las cortes a una mayoría de dos tercios y a un referéndum de toda la población es decir que estamos hablando de la prevalencia en la corona de la mujer sobre el hombre y al final lo vamos a abrir el melón de la constitución por el ciudadano aquí lo más grave de todo también es que toda una vicepresidenta que debería llevar el peso del gobierno que debería estar mirando un poco más a largo plazo y que esté dedicada a este tipo de ocurrencias en fin a distraer a llenar los peritos de titulares absurdos es la única explicación es lo mismo que lo anterior es la comunicación este es un gobierno que está solo continuamente lanzando los mensajes que creen que a ellos que le acaricia al pelo de su electoral un exceso de comunicación también entraña riesgos como mujer no me representen porque yo ya me siento representada en el genérico y claro lo que no puede esta señora es tomar la parte por el todo es decir yo represento a todas las mujeres ese feminismo rancio que decía antes Jorge es cierto yo creo que es una cosa absolutamente antigua que no tiene nada que ver con la autonomía de la mujer actual efectivamente la mujer quiere igualdad real quiere el mismo salario ayudas quiere que por ser madre no te echen de una empresa quiere medidas reales igualdad salarial estas cosas absurdas también Carmen Calvo ya sabíamos que nos iba a dar momentos gloriosos porque no era nueva en esta plaza ya había hecho una cosa voy a decir a su favor está poniendo la cara porque Sánchez está marcándose un Rajoy de plasma de 40 días toda fuera y manda a Calvo todos los días a dar la cara y a llevársela pues por alusiones vamos al lío porque el lío el que está en la apertura de todos los titulares es precisamente el asunto Llarena y Puigdemont titular del mundo la justicia alemana humilla al tribunal supremo al entregar al prófugo solo por malversación y no por rebelión titular grande Sánchez acepta juzgar a Puigdemont por delito menor y Llarena se planta leo de nuevo Sánchez acepta juzgar a Puigdemont por delito menor es decir malversación y Llarena se planta el presidente acepta la resolución y dice que lo importante es que será juzgado en España el tribunal supremo rechazará la entrega limitada y baraja llevar el caso al tribunal de la Unión Europea lo mismo dice a veces en la página 2 Llarena peleará en la Unión Europea hasta juzgar a Puigdemont por rebelión el juez se inclina por retirar la euroorden cursada a Alemania Sánchez evita respaldar a la justicia española y acata la resolución alemana y la decisión pone en entredicho la validez del sistema de euroorden bueno en entredicho algo más el país sin embargo titula de otra manera la misma noticia el supremo pierde la batalla para juzgar a Puigdemont por rebelión es decir que es el supremo el que pierde la batalla o sea poniendo el sujeto de la frase en el supremo en vez de quien ha decidido que se pierda esa batalla que han sido los alemanes ahí tiene que ser operaciones que el titular la operación de apaciguamiento incluye que solo se la juzga por malversación y así está en poco tiempo en la cárcel y por lo tanto es más fácil que salga y demás titular del país el supremo pierde la batalla o sea que no lo ha hecho bien claro esa es la idea que quiere decir ha perdido la batalla para juzgar a Puigdemont por rebelión el alto tribunal el alto tribunal español se debate entre renunciar a la entrega solo por malversación o llevar el caso ante la justicia de la Unión Europea hombre pues en cualquier caso el debate es bastante es verdad que son las dos salidas pero imaginaos que Yarena decide bueno está bien dádmelo por malversación hay un caso de malversación agravada que puede ser creo si no me fallan los cálculos hasta cuatro años de cárcel hasta cuatro años malversación malversación hasta doce hasta doce hasta doce con agravada es decir que bueno al final es otra opción lo que pasa que cuál es el problema de esto que estás el cabecillo de la revuelta solo por malversación los otros pueden acabar por sedición o por rebelión a veinte a quince años condenados sus abogados lo llevarán al tribunal superior y sobre todo que si es juzgado por malversación no podrá ser juzgado ya en España por ningún otro delito y por otro equipo ya lo llevarán a Europa y a lo mejor consigue la anulación yo que sé es que ya es reventar toda la extensión eso va a realitizar ese procedimiento ralentizaría el comienzo de la juicia y eso es algo que tampoco conviene a la democracia española dice el editorial del país desconfianza alemana así la titula y dice la decisión judicial ataca al euroorden bueno no la ataca acaba con ella el editorial de ABC injusticia alemana contra España Puigdemont debe ser juzgado por los delitos que contempla nuestra legislación y no por los que el tribunal de un LAN alemán vea oportunos y el editorial del mundo que se titula no debe haber impunidad para Puigdemont leo un párrafo solo el juez de arena baraja ahora dos opciones retirar la euroorden o elevar el asunto ante el tribunal de justicia de la unión europea para consultar al máximo intérprete de la normativa europea si la decisión marco que puso en marcha la euroorden permite una actuación como la de lesbih holstein y titula la razón el supremo condena Puigdemont al exilio es otra forma de verlo pero si parece que es la decisión que va a tomar y arena solo tiene esa salida y elevarlo a cuestión prejudicial al tribunal de Luxemburgo y que el tejue el tribunal de justicia de la unión europea se meta a fondo ya que esto lo habéis puesto en cuestión que sea la máxima instancia europea la que diga si han actuado correctamente que ha dejado de árbitro entre el supremo español que le dé la razón al tribunal supremo español si entra de verdad lo que pasa que tampoco es descartable que se la dé al alemán y ya sería el enésimo revolcón allá del supremo español claro eso habría que medirlo muy bien a lo mejor interesa más directamente no aceptar esa entrega se quede Puigdemont de carlista errante por las tierras alemanas y luego en el mundo hay más vida también en la portada por ejemplo el presidente Pedro Sánchez forzado a duplicar el gasto militar tras la bronca de Trump así lo ven y leo un par de noticias en la página 2 de ABC el ejecutivo eleva la meta de déficit al 2,7% y achaca el incumplimiento al gobierno del PP claro a quien se lo va a achacar si no otra noticia más en la página 2 de ABC los obispos avisan a Sánchez de que el derecho a la libre educación a la libre educación es inalienable también destaca precisamente en la página 2 mucha prisa también con la reforma de la ley educativa ahora la concertada es la enemiga de España en el manual del buen progresista está todo esto vamos educación para la ciudadanía equitar la religión aleatoria amenazar el concordato todo lo típico recordad que cuando fue ministro Ángel Gabilondo intentó el pacto educativo y se dijo bueno si algún día no dio tiempo si algún día vuelve el gobierno socialista va a ser nuestra prioridad bueno pues ya se levantó el pacto educativo hay otras urgencias eso es por eso han puesto a Isabel Celá no han puesto precisamente a un ministro que quería algo tan interesante y tan necesario y tan necesario y ahí tampoco estuvo bien el PP que se levantó y dejó a Gabilondo solo quiere decir que en este país parece que PP y PSOE se tiran la educación de nuestra de nuestros hijos de nuestro futuro a la cabeza dejad un minuto porque tenemos una última hora se ha registrado una explosión cerca del aeropuerto internacional del Cairo conectamos en este momento con nuestra corresponsal en Rabat Beatriz Mesa que se sabe hasta ahora hola que tal Marta buenas noches bueno de momento no se conoce la autoría de esta explosión ni de que se trata en si la explosión se sabe que por medios locales egipcios que ha habido una explosión muy fuerte cerca del aeropuerto del Cairo supuestamente en una fábrica que sería un almacén de combustible pero insistimos en que las autoridades no se han pronunciado de momento eso sí ya los vuelos han quedado suspendidos de manera temporal como bien sabéis la situación de la seguridad en Egipto desde el monopolio del poder en manos del Sisi pues es bastante frágil y se han cometido varios atentados terroristas con lo cual de ahí la preocupación que hay ahora mismo en Egipto acerca de esta de esta explosión no se saben si hay víctimas de momento nada ¿no Bea? de momento no se conocen ni heridos si los hubiera ni nada absolutamente nada porque se ha producido hace unos minutos Marta con lo cual estaremos atentos a ver qué ha ocurrido exactamente y de qué se trata exactamente esta explosión como decimos cerca del aeropuerto del Cairo en la capital de Egipto a priori sería en un almacén de combustible gracias gracias Beatriz Mesa corresponsal de la cadena Copenrabat bueno esa es la última hora que nos contaba no se sabe de momento mucho más ¿no? de esta explosión no debe ser fuerte porque ya hay muchas fotos en las que se ve una gran humareda en una zona que no debe ser que hay acente dicen la mayoría de los tuites que es donde lo estoy viendo hay acente al aeropuerto y no se sabe qué más hay parece que han sido dos depósitos de combustible los que han explotado según el Ministerio de la Asociación de Egipto Fernando, remata la prensa pues mira como viene el partidazo en la portada del mundo bueno hay una un suplemento sobre el Mundial de Rusia leo Croacia el éxito de los niños que vivieron la guerra de los Balcanes la fotografía es de Luca Modric que era que era de pequeñito igual que ahora tiene esa cara un poco de adolescente ¿no? tiene cara de balón de oro es muy divertida yo quiero que gane Croacia que se dé la felicidad una vez en la vida yo iré con Francia desde luego oye y luego hay una entrevista a Jokovic que dice Nadal es el número uno pero para allá de pisar al que viene después no he dicho para el partidazo Nadal es el número uno es que la portada del mundo está llena venga que estamos pisando ya a los compañeros tenemos que dejarlo aquí gracias Iñaki Gil buenas noches Maite Alcarrazo un placer adiós Marta Jorge Bustos gracias adiós Fernando Rayón hasta la próxima semana adiós adiós volveremos mañana viernes 13 Dios viernes 13 de julio Santos Enrique Emperador del Sacro Imperio Germánico y Joel y esas profetas en el control técnico Álvaro Español en la producción Paloma Rodríguez Sánchez Paulete en la coordinación Alicia García que siempre está al día para que lo sepas Fernando y al micrófono Marta Ruigracias buenas noches hasta mañana La Linterna Colmenarejo COPE estar informado